Música Ubi Macacha Güemes, hermana del general Martín Miguel de Güemes, fue la mano derecha, amiga y mediadora del líder salteño. Su rol fue clave en la independencia argentina. Música Macacha nació en Salta, en el seno de una familia acomodada de hacendados y funcionarios realistas. Ilia era la sexta y primera mujer de ocho hermanos. Desde temprana edad mostró una gran inteligencia y habilidad para los negocios. A pesar de que la educación formal para las mujeres era poco común en esa época, Ilia recibió una educación privada y aprendió a leer y escribir en francés, español e inglés. El 20 de febrero de 1813, en Campo Castañares, hoy zona norte de la ciudad de Salta, se libró la Batalla de Salta, una de las más sangrientas y prolongadas de la lucha por la independencia de Argentina. Hubo numerosas bajas en ambos bandos. María Magdalena Macacha y las demás mujeres que participaron en la defensa de la ciudad fueron reconocidas públicamente por su valentía y su contribución a la victoria. Martín Miguel de Güemes, por su parte, se convirtió en un héroe. Fue uno de los líderes más importantes de la lucha por la independencia y en gran parte eso fue gracias a su hermana Macacha. En 1815, las fuerzas realistas españolas lanzaron un ataque masivo contra Salta con el objetivo de capturar a Martín Miguel de Güemes y sofocar la rebelión. Macacha, junto con otras mujeres de la región, se ofreció como voluntaria para ayudar en la defensa de la ciudad. Había armado una red de espionaje de la que intervenían mendigos, lavanderas y vendedoras callejeras que tomaban nota de los movimientos de las tropas o enviaban mensajes a través de buzones disimulados en huecos hechos en los troncos de los árboles. De ella dependió, además del espionaje, la organización y la logística puestas al servicio de su hermano. La labor de Macacha en la guerra de la independencia de Argentina fue crucial para el éxito de las fuerzas patriotas. Su valentía y determinación inspiraron a otros a unirse a la lucha y a trabajar por la independencia de su país. Después de la independencia de Argentina, en 1816, Macacha y su esposo se pusieron a trabajar por la justicia y la igualdad. Se convirtió en una defensora de los derechos femeninos y trabajó increíblemente para mejorar la educación y las oportunidades para las niñas y las mujeres en Argentina. Luego de la muerte de su hermano, Martín Miguel de Güemes, en 1821, ella siguió luchando. Fue encarcelada junto con su madre y otros simpatizantes de su partido por el gobernador José Antonio Fernández Cornejo, quien era opositor a Güemes y sus gauchos. Pero debieron liberarla el 22 de septiembre de 1821, en el episodio conocido como La Revolución de las Mujeres. Este evento desencadenó el derrocamiento de Fernández Cornejo y su reemplazo por Gorriti. En 1825, se trasladó a Buenos Aires para pedir ayuda financiera y militar para la lucha en el norte de Argentina. Allí conoció al general San Martín, quien quedó impresionado por su coraje y determinación. En 1856, Macacha fundó una escuela para niñas en Salta, una de las primeras de este tipo en Argentina. La escuela ofreció una educación de calidad para las niñas de la región, incluyendo lecciones de lectura, escritura, matemática, música y arte. También promovió la educación cívica y la participación de las mujeres en la política. Falleció en 1866 en la ciudad de Salta a los 79 años, retirada de la actividad pública y dedicada al cuidado de su nieto, Virgilio Mariano Tedín. Siguiendo el mandato familiar, su nieto se convirtió en el famoso juez Tedín, el juez federal de la capital federal, que alcanzó notoriedad en la década de 1880 por su oposición al fraude electoral y a la corrupción política. A pesar de su contribución y liderazgo en la lucha por la independencia, la historia de Macacha Güemes ha sido a menudo ignorada o minimizada. En parte se debe a las desigualdades de género que existían en la época y aún hoy perduran en la sociedad actual. La figura de Macacha Güemes es un ejemplo de la contribución de las mujeres a la lucha por la independencia y la construcción de la nación argentina. Su coraje y determinación deben ser reconocidos y valorados.